¿Quieres iniciar un canal sobre fútbol en YouTube? Estoy seguro que este video va a resolver tus dudas de cuánto gana un YouTuber. Compararemos mi canal con algún YouTuber famoso para que puedas ver cuánto puede ganar con sus millones de reproducciones en esta hermosa plataforma llamada YouTube. Mucha gente me pregunta que si se puede vivir de YouTube, que cuánto gano, que si YouTube paga por cada suscriptor nuevo o que cuánto se gana por reproducción. Así que en este video te voy a resolver esas dudas y además te cuento cuánto gano yo en este canal de YouTube. La verdad, la verdad, te voy a enseñar todas mis analíticas y además te cuento la verdad de cuánto se puede ganar con un canal pequeño de YouTube con aproximadamente 3.390 suscriptores. Oye, pero antes de empezar, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Es totalmente gratis. Así que arrancamos un video más de La Santa Red. Para empezar, me gustaría contarte que tengo desde abril de este año que mi canal está monetizado. Así que lo que te voy a contar es de 6 meses, digamos, de ganancias en YouTube. Mira, te cuento, actualmente somos 3.390 suscriptores. No tan mal para tener apenas un año y meses en YouTube. Bueno, empecemos. ¿Ustedes cuánto creen que ganaría con un video de 10.000 reproducciones? ¿Un dólar? ¿Diez dólares? ¿Cien dólares? ¿Cuánto crees? Bueno, este video en particular, que es una entrevista al señor Arbitro Camp, que si no lo conocen aquí les dejo la entrevista que hice. Este video tiene ya más de 10.000 reproducciones. Y este video lleva ya la cantidad de 4.94 dólares. Así es. 10.000 reproducciones representan 4.94 dólares. Este video de la liga mexicana, que es mejor que la liga argentina, que es un título bastante polémico, tiene casi 40.000 reproducciones. ¿Cuánto creen que hice con este video? Si en el pasado con 10.000 reproducciones, este debería ser 4 veces más ganancia del que gané con 10.000, ¿no? Bueno, este video tiene 5.55 dólares. ¿Pero cómo? Bueno, hay muchas razones para esto, ¿no? Digo, para empezar, el video lo subí en agosto del año pasado y en ese momento el canal no estaba monetizado. Pero además, hay otros factores que te voy a contar con el primer ejemplo del video, ¿no? Bueno, para empezar, hay muchísimos factores en YouTube, pero en la plataforma te pagan por cada 1.000 reproducciones. Es decir, un CPM, así se le llama, coste por 1.000. Pero no todas las reproducciones que tenemos son pagadas. Solamente YouTube paga cuando los usuarios ven los comerciales que aparecen antes, durante o al final del video que subimos a YouTube. Entonces, tomando eso en cuenta, no todas las reproducciones son monetizadas, ya que mucha gente le da a omitir a sus anuncios, ¿no? Lo mejor que puedes hacer para apoyar a un YouTuber es ver sus anuncios, así él gana algo de dinero. Por ejemplo, en este video de 10K, solamente 5.476 reproducciones fueron monetizadas. Pero, vean este detalle, de las 5.476 reproducciones, en México fueron 4.733 y en Estados Unidos 404, en Argentina, en Chile, en Colombia, llegó a muchas partes este video. Pero, el detalle es el siguiente. ¿Ustedes cuánto creen que generó, de los 5 dólares, cuánto generó el ingreso las visitas de México en comparación con las de Estados Unidos? Tomando en cuenta que fue 10 veces menos lo que se vio en Estados Unidos que en México. Bueno, pues, para que te quedes algo sorprendido, pues las ganancias que generaron 4.700 reproducciones fueron 3.15 dólares en México. Y en Estados Unidos fue la mitad, 1.54 dólares, pero con 10 veces menos reproducciones. Esto se debe que depende, cada país tiene un CPM diferente. Es decir, Estados Unidos paga más por publicidad en YouTube que en México. Y en todos los países hay un CPM diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos el CPM es de 4.37 dólares, en Brasil es de 3 dólares, en Canadá es de 2.88 dólares, en España es de 2.68, en Panamá es de 2 dólares y en México es 0.89 centavos de dólar. O sea que estamos muy por debajo de lo que pagan en Estados Unidos por cada mil reproducciones. Además depende del tema del video en el que estés hablando, si es sobre un tema específico o si es un tema popular como el fútbol. Los anunciantes pagan más por estar en un video de acuerdo a su empresa. Es decir, una empresa que se dedique a vender libros de autosuperación personal se va a querer anunciar en un video que tenga que ver con ese tema. Y hay una competencia entre diferentes empresas para que los videos que estén hablando de eso puedan aparecer sus anuncios. Hay como un tipo de subasta para que ellos entre más paguen, pues obviamente el costo por mil va a ser más elevado. También depende de eso las ganancias de YouTube. Entonces un canal de fútbol puede tener o no este tipo de anunciantes. La mayor parte de veces los anuncios que yo veo en mi canal son de temas totalmente irrelevantes al fútbol. Los canales que tienen temas sobre comida, tecnología, sobre cómo ganar dinero. Esos canales quizás tengan anunciantes que paguen un poco mejor y les vaya mejor, digamos, en los ingresos por los anuncios en YouTube. A ver, todo este rollo que te estoy diciendo es para que entiendas el por qué gano lo que yo gano. Y no te desesperes que ya casi te muestro cuánto he ganado yo en YouTube en estos seis meses que ya llevo monetizando el canal. Ahora te voy a mostrar mi video con más ingresos en YouTube. Así es, el video con más ingresos en el canal es una reacción de un partido entre Chivas Cruz Azul en aquella final durante la época de la cuarentena. Tuvo 41.949 reproducciones y los ingresos fueron de 15.80 dólares. El mayor ingreso fue de Estados Unidos en comparación con México que fue cuatro veces más lo que pude ganar con este video. Además, las impresiones de anuncios fueron prácticamente lo mismo pero como el CPM de Estados Unidos es mejor, pues la lógica me dice que me pagó mejor esas reproducciones. Y bueno, ahora sí, el momento de la verdad. Te digo cuánto he ganado en estos seis meses de YouTube. La verdad, no hay nada que mentir. Estás viendo los datos de mi página de estadísticas. Así que ahí te va. Lo que he ganado en YouTube en estos seis meses son 80 dólares. Sí, son 80 dólares los ingresos que he tenido en YouTube que son aproximadamente 1.700 pesos. Estos son mis ingresos con 3.390 suscriptores y con seis meses ya monetizando. Entonces imagina, si yo tengo estos números que con un video de 10.000 reproducciones puedo hacer 5 dólares. Entonces imagina cuánto pueda hacer un canal como el de Luisito Comunica, por decir alguno. Que prácticamente el video que sube tiene más de un millón de reproducciones. Vemos aquí, mira, hace un día subió uno y casi llega al millón. Hace una semana y tuvo 3 millones. Hace una semana también tuvo 2.5 millones. Entonces es bastante dinero lo que se puede llegar a ganar en YouTube. Y esto sin contar los ingresos por patrocinios, los ingresos por comerciales, los ingresos por venta de ropa. En su caso, Luisito Comunica tiene su marca del Rey Palomo. Entonces es bastante lo que se puede ganar en YouTube. Sí, pero necesitas este número de reproducciones para poder decir, sabes que vivo muy bien de YouTube. Me va muy bien y puedo vivir de eso toda la vida. Esa es la verdad. Y la verdad es que es muy difícil hacer crecer un canal en YouTube. Tienes que amar esto y de lo que hablas, ¿no? Yo no voy a hacer un canal hablando de cómo ganar dinero o cómo superarte en la vida. Porque es algo que no me apasiona. Pero lo que sí me apasiona es el fútbol y también me apasiona hacer videos. Entonces de eso es lo que hago y es lo que hablo. Y la verdad es que YouTube para mí es un hobby. Ojalá se pudiera convertir en algo más que un hobby que me diera ingresos para poder vivir. Y le agradezco muchísimo a mis suscriptores y a los que no también, ¿no? Porque han hecho que yo pueda lograr el objetivo de poder estar en YouTube y poder hacer lo que me gusta, ¿no? Porque si son $1,700 pesos mexicanos que son los $80 dólares que he ganado. Esto sería que en los seis meses que he monetizado, por mes he ganado $283 pesos. Y la verdad es que no se puede vivir con $283 pesos al mes. La verdad es que es un ingreso que está ahí. Que la verdad a lo mejor a alguien le parece mucho o a lo mejor a alguien le parece muy poco. No sé. A mí me parece que es simbólico, ¿no? Porque es muchísimo lo tiempo el que hay que dedicarle a YouTube para poder crecer. Y no me quejo, ¿eh? Y a mí me encanta eso. Me encanta poder ponerme enfrente de una cámara y poder hablar algo que nunca había. Y está bueno poder conocer a gente a través del fútbol. Y a gente de Colombia, de Argentina, de México, de Estados Unidos, de todo América he podido conocer gente. Y eso está buenísimo. Y si tú quieres empezar un canal de fútbol en YouTube, te invito a que lo hagas, que te animes, que no tengas miedo. Cualquiera puede hacer un canal en YouTube. Y cualquiera puede hacerse famoso y cualquiera puede ganar mucho dinero en esta plataforma. Lo que sí te digo es que hay que trabajar y hay que trabajar mucho para poder lograrlo. Así que si te gustó este video, por favor, te invito a que te suscribas, que dejes tu like, que actives la campanita. Que hablamos de fútbol y nos encanta todo este tema relacionado con la Santa Redonda. Así que esto fue todo y nos vemos hasta la próxima, mis santos.